Musou Kutensei. La reencarnación de un desempleado. Volumen 16. Capítulo 1. La primera misión. Permítanme resumir brevemente todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Toqué fondo después de descubrir que el dios humano me había estado engañando todo este tiempo. Luego de eso ocurrieron una serie de eventos, llevando a un enfrentamiento entre Orset y yo, el cual al final terminó conmigo convirtiéndome en su subordinado. Así es, conseguí trabajo. Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, también me reuní con Eris y me casé con ella. Ah, es como si los cálidos rayos del sol de la primavera estuvieran bañándome. Como si mi vida hubiese llegado a su punto máximo. La primavera era la temporada de los nuevos comienzos, y con mi matrimonio con Eris, yo estaba rebosante de vigor. Puede que sea verano ahora mismo, pero todavía era primavera en lo profundo de mi corazón. Yo estaba flotando en las nubes mientras me dirigía hacia mi trabajo, el lugar donde Orset actualmente residía. Esta vez yo estaba solo, como un hombre supuestamente debe estar cuando va a trabajar. Para ser justo, también era bastante normal que en nuestra casa las mujeres trabajen, así que no había ningún problema con traer a alguien. Pero la maldición de Orset haría que ellas simplemente sintieran hostilidad hacia él, así que lo mejor para mí era realizar este viaje solo. ¿Uhm? Mientras llegaba a la cabaña, vi a alguien desplomado sobre el suelo. ¿Quién demonio se desplomaría aquí? ¿Qué? Zanova. Es Zanova. Él está muerto. Él estaba desplomado de espaldas sobre un pedazo de metal de tres metros de alto. No puede ser. Corrí hacia él y puse mis manos sobre sus hombros para sacudirlo. Vamos, esto no puede ser real. Zanova, háblame. Tenía pulso. Sus pupilas se estaban moviendo, y, él estaba respirando. Además, su cuerpo todavía estaba caliente. Bueno, él definitivamente seguía con vida. Supongo que salté a una conclusión equivocada. Él no está muerto. Solo está dormido. Casi me muero del susto. Lo suficiente como para casi gritar no, a todo pulmón. En fin, ¿por qué estaba durmiendo aquí? Él era de la realeza. ¿No debería estar en una cama suave o algo así? Zanova era demasiado viejo como para estar tirado en la calle. Mientras dejaba salir un suspiro de alivio, la puerta de la cabaña se abrió y Orset dio un paso fuera. Rudeus. Finalmente has llegado. Ah, eh, sí. He llegado. Él miró hacia nosotros. Anoche, Zanova Cirone trajo esa cosa aquí. ¿Qué cosa? Esa armadura que usaste durante nuestra batalla. Él miró hacia el pedazo de metal contra el que Zanova se estaba apoyando. Al inspeccionarla con más atención, me di cuenta de que, en efecto, era mi armadura mágica. No la había reconocido porque estaba hecha pedazos. Ahora que lo pienso, yo había mencionado que fue destruida en batalla y que la había dejado atrás, y que también necesitaba ir a buscarla pronto. Y ustedes dos se encontraron en el proceso, y lucharon, pregunté. Así es. Zanova probablemente nunca se había imaginado que Orset estaría aquí. Debí haberle dicho antes, pero simplemente no había tenido la oportunidad. Al menos, no parecía que estuviera herido. Orset debe haber sido suave con él. Al final de nuestra batalla, él juró que nunca me permitiría poner mis manos sobre esta armadura. Dijo que debía asegurarse de entregártela. Es por eso que se arrastró hacia ella y terminó ahí. Ciertamente le agradas. Oh, Zanova. Yo inmediatamente me incliné hacia él y usé mi magia de sanación. Ya que él no tenía heridas externas, no sería de mucha ayuda, pero yo quería que al menos durmiera pacíficamente. De hecho, ahora que lo pienso, Orset simplemente lo dejó aquí al aire libre después de que colapsó. Tal vez él era más despiadado de lo que yo había creído. Eh, entonces despertará eventualmente, ¿cierto? Lo puse a dormir usando magia de hipnosis proveniente de la tribu Nuke. Él debería despertar en algunas horas. Ah, así que eso fue lo que usó en Zanova. Me pregunto qué clase de magia es exactamente. Muy interesante. ¿Acaso esta magia de hipnosis también permitía al usuario manipular las acciones de una persona? ¿Qué tal si yo la usaba en Ziffie y le ordenaba levantar su falda? ¿Ella lo haría? Aunque no necesitaba la magia de hipnosis para eso. Ella lo haría con solo pedírselo. De hecho, si eso era lo que quería, primero necesitaba conseguir una falda. Una minifalda sería ideal. Una con esos adornos llamativos de seguro lo quedaría perfecta. Además, si la magia de hipnosis fuera así de poderosa, Orset probablemente la estaría usando mucho más. Poner a alguien a dormir probablemente era lo mejor que podía hacer. Entra. Vamos a retomar nuestra conversación de ayer, dijo Orset mientras desaparecía dentro de la cabaña. Me quité mi chaqueta y la puse sobre Zanova. Luego, usé mi magia para conjurar un techo de tierra para protegerlo antes de seguir a Orset. Una vez que termine aquí, recogería a Zanova y lo llevaría con Ginger. Permíteme ir directo al grano, dijo Orset mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Él sacó mi diario de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Una lectura muy fascinante. Tengo algo de interés en esta magia para viajar en el tiempo que mencionó tu yo del futuro, pero ya que carecemos de la información para replicarla por nuestra cuenta, por ahora la dejaremos de lado. Entiendo. Hubo muchas cosas que llamaron mi atención, pero antes de discutir los contenidos de este diario, me gustaría saber qué fue lo que hablaron tú y el Dios humano en el pasado. Cuéntamelo todo. Sin omitir detalles. Sí, por supuesto. Repasé todo lo que podía recordar. Nuestro primer encuentro ocurrió justo después del incidente de desplazamiento. Luego de aquello, yo lo vi una vez más en la ciudad de Ricarizu, luego en el puerto del viento, puerto del oeste, y justo después de que Orset casi me mata. Después lo vi cuando me matriculé en la Universidad de Magia, y luego justo antes de ir hacia Begarit, y después justo antes de que mi yo del futuro me hiciera una visita y luego inmediatamente después. También nos vimos cuando yo me estaba preparando para enfrentar a Orset. Diez veces en total. Le di a Orset tantos detalles de cada conversación como pude recordar, incluyendo lo que el Dios humano me ordenó hacer y cómo sus instrucciones se desarrollaron. Después del incidente de desplazamiento, él me había dicho que confiase en Rijer. Como resultado, me convertí en un aventurero. En la ciudad de Ricarizu, él me instruyó tomar una misión que trataba acerca de buscar la mascota perdida de alguien. Eso me llevó a ser compañero de Yelil y Vizquel, y terminar siendo echados de la ciudad. En el puerto del viento, él me pidió comprar algo de comida y vagar por los callejones. Así fue como encontré a la gran emperatriz del mundo demoníaco y recibí uno de sus ojos demoníacos. En el puerto del este, él me mostró una premonición y ordenó ir hacia Sirone. Ahí, yo conocí a Zanova y salvé a Lilia y Aysia. Él no me dio ningún consejo después del incidente donde Orset casi me mata. Sin embargo, me dijo que debía matricularme en la Universidad de Magia de Ranoa e investigar el incidente de desplazamiento. Gracias a eso, me reuní con Sylvie y los dos terminamos cazándonos. El dios humano me advirtió no ir a Vegarit. Yo lo ignoré, lo cual llevó a la muerte de Paul y Zenith convirtiéndose en un cascarón vacío. Pero al menos no todo fue negativo, terminé cazándome con Roxy como resultado. Aunque el dios humano me aseguró que Paul habría vivido de no haber ido. El dios humano volvió a hablar conmigo antes de la visita de mi yo del futuro y me pidió revisar el sótano. En el momento que salí de mi silla para seguir su consejo, mi yo del futuro apareció y me contó todo lo que estaba a punto de pasar. Y, tal como él me advirtió, ciertamente había una rata ahí abajo. Después de lidiar con todo eso, el dios humano reapareció, molesto. Fue en ese momento que me pidió matar a Orset. Sin otra opción para proteger a mi familia, yo obedecí y comencé a prepararme para nuestra batalla. Fue durante ese proceso que él me visitó una vez más para darme toda clase de consejos. Fue gracias a él que nosotros habíamos logrado terminar tan rápido la armadura mágica. Orset escuchó tranquilamente mientras yo hablaba. Él ni siquiera se molestó en gruñir o asentir, ni siquiera vociferó alguna pregunta. Permaneció completamente en silencio hasta que terminé. Eso es todo, dije. ¿Obtuvo algo de todo eso? Sí. Ahora entiendo exactamente cómo te estaba usando. Oh, de verdad. Bueno, supongo que no debería estar sorprendido. Estamos hablando de Orset. Él te usó para cambiar el curso de la historia, dijo Orset. La historia. Sí. Normalmente, la mano del destino es tan fuerte que ciertas cosas deberían ser inmutables. Pero él encontró una forma de burlar eso, usándote. Debido a que mi destino es muy fuerte. Precisamente. Vaya. ¿Entonces mi destino es tan fuerte que puede cambiar el curso de la historia? Pero, Orset-sama, de seguro usted podría hacer lo mismo si se lo propone. Podría. Él asintió, golpeando la tapa del diario. Pero no veo cuál es su objetivo alterando tanto la historia. ¿Acaso no es para evitar ser asesinado? Pregunté. No tomes como verdad sus palabras. Ah, es cierto. Supongo que existe una posibilidad de que él haya estado mintiendo sobre todo eso. En cualquier caso, hay una cosa de lo que sí estoy seguro, dijo Orset. ¿Y cuál es? Sea lo que sea que haya al final de este curso alterado de la historia, es algo que lo beneficia. Tiene sentido. Después de una breve pausa, Orset continuó. Para dirigir el futuro hacia un curso más beneficioso para mí, tú alterarás su actual trayectoria. Él quiere que la altere, no que la corrija, ¿eh? Supongo que tiene sentido. Estrictamente hablando, todavía no es historia, ya que técnicamente no ha ocurrido. Historia es lo que sea que hayas hecho en el pasado. Estás siendo horriblemente indirecto, dije. Ya estoy ejecutando planes para cien años en el futuro. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y lo que ocurrirá de ahora en adelante, son los cimientos. Pero gracias a ti, Nanahoshi, mucho de aquello se ha salido de control. ¿Cien años en el futuro? Bueno, supongo que él ha estado trabajando en las sombras por un tiempo, así que no puede cambiar sus planes, así como así. Solo para dejarlo claro, nosotros dos no podemos ir donde sea que está el dios humano y patearle el trasero, ¿cierto? Orset sacudió su cabeza. Hasta que hayamos recolectado los tesoros ocultos, no seremos capaces de llegar al lugar en el que reside. ¿Y supongo que no podemos reunirlos rápidamente? Cuatro de ellos son fáciles de obtener, pero Laplace tiene la pieza final. Él no revivirá al menos en otros ochenta años. Yo seré quien reúna estos tesoros. Es mejor que no actúes por tu cuenta, ¿entendido? ¿Actuar por mi cuenta? En primer lugar, yo ni siquiera sabía dónde estaban ubicados estos tesoros. Mi diario sí mencionó que estaban en posesión de los cinco generales dragón, pero yo solo sabía el paradero de uno, Perugius. Esperen un segundo. ¿Caos, el rey dragón maníaco, está muerto, ¿cierto? ¿Acaso eso no es un problema? Escuché que Kaosama ha fallecido. ¿Cómo va a lidiar con eso? Ya he adquirido el tesoro que él tenía. Ah, bien. Así que ya lidió con eso. Pero, espere un momento, dije. ¿Qué tal si el dios humano ya supuso que yo trataré de cambiar el futuro? Hum. Quiero decir, ¿qué tal si yo solo estaré cavando nuestras tumbas al tomar acción? ¿O al menos a mía? No. Además de sus poderes para ver el futuro, creo que también es muy probable que él tenga un rasgo especial que hace que todas las criaturas vivas de este mundo confíen en él incondicionalmente. Eso lo ha dejado mal preparado para lidiar con irregularidades. Ja, nunca me di cuenta de eso. Supongo que el dios humano tiene su propia maldición. Esperen un momento. Decir que las personas confiaban incondicionalmente en él era una exageración. Por ejemplo, yo nunca confié en él. Por otro lado, la maldición de Orset no funciona en mí. Tal vez eso significa que la maldición del dios humano tampoco. Si se sintió como si él estuviera teniendo problemas tratando de lidiar conmigo y mi constante escepticismo. A pesar de que yo sí terminé confiando en él al final. Tal vez su maldición al final no fue completamente inefectiva. Y quién sabe, mi resistencia a la maldición de Orset podría desaparecer eventualmente y yo también comenzaría a temerle. No, no había garantías de que la información de Orset fuera confiable. Sus suposiciones acerca de la naturaleza de la maldición del dios humano podrían no ser completamente correctas. Tan pronto como comencé a contemplar esa posibilidad, empecé a dudar de todo. Decidí que lo mejor era dejar de lado todo eso. No soy muy bueno en todo ese asunto de adivinar lo que mi oponente ha planeado, dije. ¿Usted realmente cree que podemos ganar? Lo creo, dijo confiadamente él. Nuestro enemigo no es invencible. Yo solo estoy a un paso de terminar con su vida. Sonaba como si él se estuviera alentando a sí mismo en vez de a mí. De cualquier forma, Orset tenía la intención de ganar. Él estaba determinado a llevarse la victoria al final, incluso si estábamos en desventaja todo el camino. Esa parte sí la encontraba prometedora. Para eso, cambiaremos el curso del futuro cercano, dijo Orset. ¿El futuro cercano? Sí. Él hizo una pausa antes de continuar. Convertiremos a la segunda princesa Ariel Anemo y Asura en la reina del reino de Asura. Entiendo. ¿Entonces íbamos a apoyarla? Genial. Yo en realidad había estado pensando en cómo iba a ayudarla. Si esta era mi primera misión, era una perfecta. Tomé la decisión correcta aceptando el trabajo en esta compañía. Dependiendo de las circunstancias, puedo usarla como una marioneta. Yo parpadeé. ¿Eh? ¿Una marioneta? Bueno, eso ciertamente sonó un poco siniestro. En vez de apoyarla, parecía que íbamos a estar jalando de sus hilos. Sí, definitivamente era más que un poco siniestro. Supongo que la compañía a la que me uní en realidad es una bastante turbia. Me pregunto si alguien como la princesa Ariel realmente será fácil de manipular, murmuré. Dije marioneta, pero no haré algo tan extremo como manipularla. Siempre y cuando podamos establecer lazos con el reino de Asura en el futuro, eso será suficiente. Entiendo. Él probablemente estaba viendo las cosas hacia cien años en el futuro. Cada pequeño paso que tomáramos sumaría, alterando el curso de la historia en el proceso. Como resultado, el mundo sería muy diferente en otro siglo. Por ejemplo, podíamos persuadir a la princesa para concentrarse más en la investigación de la magia o fortalecer el ejército. Incluso podríamos colocar los cimientos para cambiar el reino por completo, de así quererlo. Eh, ¿estás seguro de que está bien hacer eso? Pregunté, un poco perturbado por mi último pensamiento. Por supuesto. La historia que yo conozco tiene a Ariel como reina. Oh. Si no le molesta, me encantaría escuchar más acerca de esta historia. Muy bien, asintió él. Originalmente, Ariel Anemo y Asura iba a convertirse en reina. Su camino estaba protegido por un fuerte destino, como si estuviera predeterminado. Es un poco difícil de creer, viendo cómo está ahora, dije. Estoy seguro de que es así. Últimamente la posición de Ariel sólo había empeorado. Desde mi perspectiva, parecía muy probable que ella no fuera a conseguir el apoyo de Perugius. Era por eso que Silvia estaba constantemente ocupada yendo de un lugar a otro. Ellos se estaban esforzando al máximo, pero era una batalla cuesta arriba. Para que se convierta en reina, Ariel requiere del apoyo de tres personas, explicó Orset. La primera de ellas es el mago guardián de Rick Redpath. Por lo que recordaba, ese era el nombre del hombre que había servido como guardaespaldas de Ariel antes que Silvia. Estaba bastante seguro de que había fallecido durante el incidente de desplazamiento. Derrick era altamente inteligente y también ambicioso. Incluso sin el incidente de desplazamiento, Ariel estaba destinada a conocer a Perugius algún día. Y fue Derrick quien convenció a Perugius de apoyarla. Así que, básicamente, si Derrick estuviera con vida, ella no estaría en la horrible posición en la que está ahora. Derrick siguió aconsejándola luego de eso, eventualmente llevándolo a tomar la posición de primer ministro. ¿Primer ministro, eh? Bueno, esa es una posición muy importante. Yo sacudí mi cabeza. ¿Y está diciendo que el incidente de desplazamiento tomó la vida de alguien tan fundamental? En efecto. Él supuestamente estaba protegido por su propio destino fuerte, pero murió. Lo cual quería decir que el destino de uno no era absoluto. Yo supuestamente también tenía al destino de mi lado protegiéndome de la muerte, pero si el final inesperado de Derrick era una señal, yo estaría mejor si no dejaba que se me fuera a la cabeza. Entonces lo que está tratando de decir es que tenemos que encontrar a alguien que lo reemplace. ¿No? Pregunté. No. Si vamos a convertirla en nuestra marioneta, un primer ministro sólo se metería en nuestro camino. No necesitamos eso. ¿Está seguro de que ella será capaz de gobernar el país sin uno? Venir a la ciudad mágica de Saría le ayudó a crecer y cambiar como persona. Eso no será un problema. Si tú lo dices. Yo temía que eso regresara para mordernos en el trasero si jugábamos de una forma tan relajada. Al menos él no me estaba pidiendo que me convirtiera en primer ministro. Yo no era un cerebrito como Derrick. La otra persona clave es Eris Boreas Greidad. Eris. Mis ojos se abrieron de la sorpresa. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Seguro, ella era parte de la nobleza de Asura, pero por lo que yo sabía, Eris no tenía ninguna conexión con Ariel. Originalmente, la guardia de Asura la seleccionó por su habilidad con la espada. Ella se unió a sus filas, lo cual la llevó a conocer a Luke. Ambos supuestamente tenían destinado casarse. Sentí un dolor en mi pecho. No puedo imaginarme a esos dos casados, murmuré. Fue amor a primera vista para él. De verdad. ¿Qué se supone que era Luke? ¿El descendiente de un héroe o algo así? A pesar de que podía imaginarlo sin problemas enamorándose de Eris. Ella tenía un rostro hermoso y pechos enormes. No podía culpar a nadie por ser engañado por su apariencia. Orset continuó, sin importar las veces que ella lo golpeó, él siguió tras ella, y eso ablandó su corazón. Después de que se casaron, ellos fueron extremadamente amorosos con el otro. Una pareja amorosa, ¿eh? Un. Bueno, es cierto que cuando te ganas un lugar dentro de su corazón, ella sí empieza a mostrar su lado lindo. Pero toda esta conversación me estaba haciendo sentir como si me estuvieran poniendo los cuernos. Esto es todo. Cuando regrese a casa, voy a escabullirme por detrás de Eris y comenzaré a asobarla. Estoy seguro de que me golpeará por ello, pero ese es un precio que estoy dispuesto a pagar. Si significa que voy a tocar su pecho, estoy bien con ser su bolsa de boxeo. Bueno, es una historia que estoy seguro que no te causa gracia, dijo Orset. Para ser honesto, no, para nada. Entiendo. Entonces lo haré breve. No podría importarme menos lo diferente que pudo haber sido la historia. En esta línea temporal, Luke y Eris no estaban juntos. Yo soy el único al que nuestra joven ama desea darle su cariño. Eris amame pertenece solo a mí. La Eris Boreas Greedat que conocí era una espadachina hábil, aunque menos que en la actualidad, pero eventualmente alcanzó el rango santo. A pesar de su hermosa apariencia e impresionante posición, su personalidad feroz la hizo ganarse el apodo de Leona Carmesí. ¿Leona Carmesí, eh? Hace mucho tiempo, las personas se habían referido a ella como mono salvaje. Una Leona era un gran avance en comparación. Actualmente, ella era conocida como la Perra Rabiosa. Supongo que ella al final todavía era una bestia. Eris y Luke trabajaron juntos para salvar a Ariel de numerosos intentos de asesinato, protegiéndola en su camino hacia la corona. En otras palabras, Sylvia ha asumido el papel que originalmente era de Eris. Correcto. ¿Qué pasó con Sylvia en esta línea temporal alternativa? Si bien yo sabía que muy probablemente no tenía nada que ver con el tema principal, no pude evitar preguntarlo. Sylvia se convirtió en la aprendiz de Roxy Magoria y más tarde trabajó como una aventurera. Las personas tendían a odiarla por su cabello verde, pero al final, ella conquistó varios laberintos importantes y se hizo un hombre como una de las exploradoras de laberintos más reconocidas del mundo. Vaya. Eres impresionante, Sylvia. No esperaría menos de mi esposa. Le tendría que dar una buena lamida a su lengua una vez que regrese a casa. ¿Y? ¿Con quién terminó ella? No estoy teniendo esta conversación contigo sólo para satisfacer tu curiosidad, se quejó Orset. Oh, siento eso. Mis hombros se desplomaron. Orset suspiró antes de continuar, claramente exasperado. Por lo que sé, ni Sylvia ni Roxy Magoria se casaron. Ellas vivieron toda su vida como mujeres solteras. Interesante. Gracias por decírmelo. Ja, entonces así fueron las cosas. Roxy y Sylvia nunca se casaron con alguien más. Supongo que eso significa que ambas sólo me han pertenecido a mí. Eso es un alivio para mi corazón. Especialmente después de escuchar que Eri se casó con Luke. Supongo que a esto se refieren cuando hablan de un hombre posesivo. Esas dos chicas son mías. No dejaré que nadie más las tenga. ¿Te gustaría escuchar también acerca del resto de tu familia? No, volvamos al tema principal, dije. Si bien quería saberlo, la línea temporal de la que él hablaba era una en la que yo no existía. Saber lo que pasaba ahí no cambiaría nada del presente. Era mejor concentrarse en la información necesaria. Ya había escuchado suficiente como para saciar mi curiosidad. Entonces ya que Sylvia ha tomado la posición de Eris, no hay problema con eso, ¿cierto? En efecto. El hecho de que Ariel todavía siga con vida es prueba de eso. A pesar de que tener a Eris de su lado también significaba que Ariel tenía el apoyo de Philip Boreas Greidat y Sauros Boreas Greidat. Ellos también fallecieron en el incidente de desplazamiento. Sus ausencias complicaban incluso más nuestra situación. Bien, pero usted dijo que eran tres personas. ¿Quién es la última? Tristina Purple Horse. ¿Tristina Pulpa qué? Ese ciertamente era un hombre que yo nunca antes había escuchado. Ella es la hija de una familia noble de alto rango, la Casa Purple Horse. Ella fue secuestrada cuando tenía ocho años. El primer ministro Darío Silva Ganius la ha estado manteniendo como su esclava sexual. Ese nombre me parecía conocido. Si recuerdo bien, él ahora mismo estaba disfrutando de todo el poder en el reino. Yo estaba bastante seguro de que él estaba apoyando al primer príncipe. Pero una esclava sexual de ocho años, ¿eh? ¡Qué desgraciado! Tristina iba a ser desechada en secreto, pero afortunadamente, Ariel de casualidad la salvó. Incluso con su posición, Daríus no pudo escapar del castigo por haber confinado a la hija de la Casa Purple Horse por tantos años. Él perdió su posición como resultado de este escándalo, lo cual también marcó la caída del primer príncipe Gravel. Así que el nombre del primer príncipe es Gravel. Entiendo. Bien, dije. Entonces, ¿dónde está esta Tristina en esta línea temporal? Desaparecida. ¿Está seguro de que ella no está muerta? No. Daríus tiene el hábito de limpiar inmediatamente todo a su alrededor cuando ocurre un incidente. Eso incluye deshacerse de los esclavos, así que hay una gran probabilidad de que ella ya esté muerta. En ese caso, supongo que es mejor asumir que ella ya no está entre nosotros. Bueno, quien entrena y supervisa a estos esclavos para Daríus comúnmente vende a cualquiera que vaya a ser desechado, para ganar algo de dinero con ellos. Asumiendo que lo mismo le ocurrió a Tristina, ella probablemente todavía es una esclava, sólo que con un nuevo amo. O tal vez, si todavía es lo suficientemente joven, ella ha aprendido las habilidades suficientes para convertirse en una ladrona en las calles. Orset golpeó el diario sobre la mesa. Esta ladrona llamada Trist que fue mencionada en tu diario se me viene a la mente. Trist. Es cierto, hubo una ladrona que ayudó a mi yo del futuro a entrar ilegalmente al reino de Asura. Aunque no había muchos detalles acerca de ella. Sí, dije. Pero el nombre Trist no es exactamente raro en Asura. Los ciudadanos de Asura se preocupaban por usar nombres que tenían ris en ellos, ya sea Eris o Trist. Es cierto, pero por lo que sé, no había ladronas llamadas Trist en esa área. Además, Tristina tiene un gran número de rasgos únicos que encajan con la mujer descrita en tu diario. Ah, eso tiene sentido. Ya que Orset conocía la línea temporal original, él naturalmente tomó nota cuando alguien fuera de lugar apareció en mi diario, y para colmo con un nombre similar. Tal vez ellas de verdad eran la misma persona. Pero acaso alguien llamada Tristina realmente acortaría su nombre a Tris? Esto se parecía mucho al viaje de Chihiro. Bien, entonces está diciendo que siempre y cuando podamos encontrarla, podríamos sacar del tablero al primer ministro. Sí, porque ella es una testigo viviente de sus crímenes. En otras palabras, si queríamos tener éxito convirtiendo en reina a Ariel, necesitábamos a esta Trist. ¿Por qué ella no sólo regresa a casa? Pregunté. El secuestro es sólo una fachada. En realidad, su familia la vendió. Entonces incluso aunque su familia la vendió a propósito, usted todavía cree que las noticias de que ella fue mantenida como una esclava sexual haría perder a Daríus su posición. Así es. En cuanto se refiere a la opinión pública, ella en realidad fue secuestrada. Además, la verdad es simplemente un pretexto para encargarnos de Daríus. Entiendo. Daríus tenía un gran número de enemigos, y a ellos no les importaban los detalles de su escándalo. Todo lo que ellos querían era una excusa para deshacerse de él. Siempre y cuando pudieran decirle al público que él había secuestrado a la fuerza a la hija de un aristócrata de alto rango, eso sería suficiente para despojarlo de su posición. ¡Ah! Este país es un verdadero dolor de cabeza, me quejé. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es precisamente debido a que personas tan retorcidas viven ahí que Asura posee el mayor poder en el mundo. Sería de esa forma incluso si la tierra en la que vivieran no fuera tan próspera. Eso tenía sentido. A mi parecer, aquellos que luchaban entre sí de esa forma tendían a desarrollar las mejores habilidades de negociación, lo cual los beneficiaba cuando surgía la necesidad de usar la diplomacia. Pero tal vez mi visión estaba un tanto sesgada. Sin embargo, continuó él, seremos capaces de remover al primer ministro Daríus siempre y cuando tengamos a Tristina. Sin él, no tendremos ningún problema con el resto de la oposición. ¿De verdad es una figura tan poderosa? Orcet asintió. Lo es. No es una exageración decir que el actual rey no podría mantener su trono sin Daríus. Vaya, ¿era así de importante? Supongo que él es como un hacedor de reyes, alguien que reúne el oro y se encarga de pavimentar el camino. Si Ariel de alguna forma falla a la hora de removerlo de su actual posición, entonces dependerá de ti matarlo. ¿Qué, jadeé? ¿Quiere que yo lo haga? Sí. Tú tienes tu propio destino fuerte. Deshacerte de él debería ser un asunto trivial. ¿Acaso mi destino realmente tenía algo que ver con ser capaz de matar a alguien o no? Ahora que lo pienso, el Dios humano si dijo algo acerca de yo podría ser capaz de matar a Orcet debido a eso. Después de una larga pausa, yo finalmente dije, muy bien. Lo entiendo. No me gustaba la idea de matar a alguien, pero si significaba proteger las vidas de mi familia, ciertamente me esforzaría por lograrlo. De todas formas, mi objetivo era un ministro malvado. De seguro podía ser perdonado por matar a alguien así. Si mi oponente era así de malicioso, básicamente como un Gundam Saku, entonces él ya ni siquiera era un humano. Pero a partir de todo lo que he escuchado, ¿no se supone que hay un segundo príncipe y su grupo de seguidores? ¿Estás seguro de que no tendremos que lidiar con ellos? ¿Hablas del segundo príncipe Alfaust? Él nunca tuvo una oportunidad de convertirse en rey. Él no tiene lo necesario, y, es más, hay pocos que honestamente creen que sea capaz de sentarse en el trono. Ajá, así que el nombre del segundo príncipe es Alfaust. No tengo idea de cómo se ve o qué clase de persona es, pero asumo que tiene que ser al menos un poco capaz para ser considerado candidato al trono. Era mejor prevenir que lamentar, nunca sabías lo que podía pasar. No hay nada de que preocuparse, me tranquilizó Orset. Incluso si fallamos, siempre hay una próxima vez. ¿Próxima? ¿Se refiere a nuestro próximo movimiento? Ah, sí, me refería exactamente a eso. ¿Y qué pasará con Ariel si fallamos? Estoy seguro de que ella morirá. Tal vez dos mil años de vida lo habían insensibilizado al fracaso. Un plan de tantos años tendría sus altos y bajos. No siempre podías conseguir lo que querías, y si Orset estaba jugando un juego tan largo, uno de un siglo por adelantado, entonces probablemente no tenía importancia para él si había un par de fallos durante el camino. Pero. No nos arriesguemos. Hablar con tanta confianza sólo traerá una sonrisa al rostro del dios humano. Las mejillas de Orset se tiñeron de ira, lo cual me aterró. Inmediatamente seguí hablando. Podría haber otros fallos esperando por nosotros si no nos comprometemos en serio ahora. Esos fallos terminan su mando. Podrían afectar si usted sale victorioso o no al final. No me importaba que él estuviera más concentrado en ganar que el camino que recorría para llegar a eso, pero si Ariel moría, había una buena probabilidad de que Silphie también terminara atrapada en todo eso. Yo además había prometido presentar a Guirene con Ariel. Si aquellos cercanos a mí sufrían, yo también lo haría. Y yo ciertamente no quería sufrir. En cambio, deberíamos planear cada paso con mucho cuidado. Mantengamos la guardia y asegurémonos de salir victoriosos cada vez que nos enfrentemos a él. Eso no hace falta decirlo. Orset todavía estaba frunciendo el ceño de forma amenazante, pero la sintió de acuerdo. Ahora bien, dije, con eso fuera del camino, nuestra primera misión sería poner a la princesa Ariel en el trono. Usted dará las órdenes, y yo las ejecutaré. ¿Eso suena bien para usted? Sí. Era como si hubiese obtenido un patrocinador. Como si ahora yo tuviera apoyándome a Orset Zama de la renombrada Sociedad del Dios Dragón. Lo único malo era que estaba forzado a realizar el trabajo, lo cual era una molestia. Muy bien, dije. Entonces ideemos un plan para lidiar con el segundo príncipe Alfaust. Yo mismo puedo encargarme de eso. Solo necesito deshacerme de los principales nobles que lo apoyan. Ya que él nunca tuvo deseos de sentarse en el trono, eso será más que suficiente para disuadirlo de dejar la batalla por él. Me di cuenta de algo mientras escuchaba a Orset. Desde su punto de vista, probablemente no importaba quién se convertía en rey. Incluso si Alfaust de alguna forma terminaba en el trono, él simplemente podía infiltrarse en su círculo más cercano. En alrededor de un mes, debería conocerse la noticia de que el rey ha caído enfermo. Hay algo que debemos hacer antes de eso, dijo Orset. ¿Y qué sería eso? Pregunté. Su expresión era severa, dejando claro que él no permitiría errores. Bueno, eso es aterrador. Él probablemente siempre se veía así cuando se ponía serio, pero eso no lo hacía menos intimidante. Si las miradas pudieran matar, yo estaría tirado en el suelo ahora mismo. Necesitamos que Perugius Dola apoye la causa de Ariel. Su apoyo será crucial si ella quiere tomar el trono. A pesar de toda la ansiedad que me causaban sus palabras, yo de alguna forma las veía venir. Derrick Redbat había estado destinado a persuadir a Perugius, pero él no estaba aquí. Sin embargo, Perugius todavía era un activo necesario. Yo tendría que tomar el lugar de Derrick y encontrar una forma de convencerlo. Básicamente, yo necesitaré pasar el mes siguiente acercándome a Ariel y Luke mientras también trato de convencer a Perugius D que la apoye. ¿Es eso correcto? Sí. Entendido. Al menos habíamos llegado a un plan concreto para lidiar con nuestro problema actual. Íbamos a cambiar el presente con la esperanza de alterar la historia cien años en el futuro. Para ese fin, necesitábamos convertir en reina a Ariel. Esto debería ser suficiente para nuestra primera reunión estratégica. Mientras yo pensaba eso, Orset dijo, toma esto. Él sacó algo de su bolsillo, un pergamino, y me lo entregó. Lo desenrollé para descubrir que un círculo mágico había sido dibujado sobre él. ¿Qué es esto? Un círculo de invocación para una bestia guardiana, dijo él. Oh. Esto era exactamente lo que me había mencionado ayer. Estaba impresionado de que él hubiese cumplido su promesa tan pronto después de hacerla. Supuse que tomaría un tiempo, ya que Orset probablemente le daría prioridad a leer mi diario. Canaliza poder mágico en él e imagina algo en tu mente que sirva para proteger a tu familia. Incluso puede ser una palabra. Eso debería ser suficiente para llamar lo que necesitas. Una imagen así de vaga realmente será suficiente, pregunté. Tu reserva de poder mágico es enorme. De esta forma obtendrás a un mejor compañero que tratando de invocar algo en específico. Yo no estaba completamente convencido, pero si él lo decía, valía la pena intentarlo. Solo espero que no termine invocando algo extraño. Ya sabe, algo así como una mocosa cuyo título comienza con Emperatriz y termina con Demoníaca. Lo que invoques depende completamente de ti. Dicho eso, Kisirika Kisirisu posee una enorme cantidad de poder. Un círculo mágico tan pequeño no sería capaz de invocarla. ¿Entonces el tamaño era el único problema? ¿Eso quiere decir que si hacemos más grande el círculo de invocación yo teóricamente podría invocarla aquí? Tampoco es como si quisiera hacerlo. Ella era demasiado molesta. En cualquier caso, dije, me aseguraré de invocar esta bestia guardiana mañana. Entiendo. Mi corazón estaba latiendo con fuerza de la emoción. ¿Qué clase de criatura invocaría? Esperaba que una imponente. Con ella a mi lado, yo me vería dos veces más apuesto que ahora, suficiente para que Sylphie y Roxy vuelvan a enamorarse de mí. Ah, es cierto. Hay otro asunto importante que olvidé preguntarle. Es cierto. Supuestamente, uno de mis descendientes va a ayudarlo en el futuro. ¿Eso quiere decir que debería tener un montón de hijos sólo para estar seguros? ¿O eso crea el potencial peligro de que uno de ellos más tarde dé a luz a Laplace? Él miró hacia mí en silencio antes de finalmente decir, ninguno de tus hijos dará a luz a Laplace. Haz lo que quieras. Entendido. Entonces haré justamente eso. Eso significa que soy libre para crear más bebés. De seguro Orset estaría complacido de tener más aliados. En ese caso, pido su permiso para partir. Necesito ver cómo funciona este círculo de invocación que me acaba de dar. Muy bien. Lo volveré a ver en un par de días. Si algo ocurre mientras tanto, por favor asegúrese de enviar una carta a mi casa una vez más. Mientras comenzaba a ponerme de pie, recordé una cosa más. Por cierto, señor, ¿ya visitó a Nanajosi? No, todavía no. Sé que no tengo el derecho de decir esto, pero si le molesta que ella me haya ayudado a ponerle una trampa a usted, espero que pueda perdonarla. Yo básicamente la chantajeé para ayudarme. Él no dijo nada. Sus labios permanecieron cerrados. Yo no quería que ellos se pelearan a causa de mí. Nanajosi siempre estuvo en contra de que yo luchara contra usted, continué. Ella dijo que usted había hecho mucho por ella. Orset se mantuvo en silencio. De hecho, ella todavía parece sentirse culpable acerca de aceptar ayudarme. Si puede encontrar dentro de usted la voluntad para perdonarla, espero que pueda hacerle una visita y al menos darle la oportunidad de disculparse. Entiendo. Haré lo que sugieres. Nanajosi es, a pesar de sus errores, una mujer útil. Así es. Ella definitivamente lo es. Muy útil. Ah. Hay una cosa más, dijo Orset. Si bien yo soy capaz de contactarte a voluntad, sería un inconveniente si hubiera una emergencia y tú no fueras capaz de contactarme. Llévate esto. Él sacó un anillo de su bolsillo del pecho y lo puso sobre la mesa. Yo ya había visto antes uno como éste, y muy recientemente. De hecho, era el anillo que Nanajosi había poseído alguna vez. El mismo que ella había usado para traer a Orset a mi trampa. Si se presenta la necesidad, usa esto para llamarme. Cuando era usado, el anillo emitiría un poder mágico que le permitía actuar como un imán, dirigiendo su ubicación a su anillo pareja. Si fuera un implemento mágico, podríamos ser capaces de convertirlo en algo así como un radar, pero por desgracia, era increíblemente difícil replicar el efecto de los objetos mágicos. Casi no había duplicados en el mundo. Que Orset me devolviera esto hablaba de su confianza en que él podría lidiar conmigo si yo decidía lanzar un ataque sorpresa sobre él, o tal vez era prueba de que confiaba en que yo no lo volvería a hacer. Escogí creerlo segundo. Orset de seguro no tenía ningún deseo de liberar su poder real una segunda o tercera vez, y así vaciar su preciada reserva de poder mágico una vez más. Si él me estaba confiando esto, dependía de mí no decepcionarlo. Muy bien. Nos volveremos a encontrar en unos días. Guardé el anillo en mi bolsillo y regresé a casa. Por supuesto, no me olvidé de llevarme a Zanova al momento de irme. Gracias. 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 Gracias.